Esto es Resumen de Cine. Una mujer embarazada fue atendida en el hospital por una mordida. Los médicos creen que es de un animal, pero es de un vampiro. A pesar de los esfuerzos para salvar a la mujer, ella pierde la vida justo después de nacer su hijo. 30 años más tarde, en el Club Rave, un club clandestino de vampiros, todos bailan y de los ductos de incendios sale plasma y todos gritan ¡Plasma! Un joven inocente es detectado por los vampiros. Cuando este quiere huir, lo golpean arrastrándose hasta Blade. Los vampiros lo reconocen y se abren. Este sonríe y comienza una pelea épica, destruyendo a todos los vampiros que se le enfrentan. Unos corren y otros simplemente son destruidos. Blade heredó la fuerza, la sed de sangre y los sentidos mejorados de los vampiros, pero no sufre de sus debilidades. Luego va por el líder llamado Quinn. Este llega con sus matones y Blade los hace añicos. Quedándose a solas con Quinn, le enciende fuego y se va. Cuando la policía y los bomberos llegan, solo encuentran el cuerpo de Quinn y al chico que se salvó de milagro. En el depósito de cadáveres, la doctora Karen y el doctor Curtis llevan a cabo la autopsia de Quinn. Ve que los valores sanguíneos no son normales. En eso, Quinn revive y los ataca. Los muerde en el cuello. Blade llega y le quita un brazo. Pero cuando va a terminar con Quinn, llega la policía y Quinn escapa. Blade rescata a la doctora porque le recuerda a su madre y se la lleva a su base. Allí, Blade con su mentor y técnico de armas Abraham Whistler intentan evitar que Karen se convierta en vampiro. Le inyectan ajo en el cuello y este le dice a Blade que tiene 50% de probabilidades de que no se convierta en vampiro. Los ataques de Blade son discutidos por el Consejo de las Sombras en la Casa de Erebus, uno de los planes vampíricos. Dragonetti es su jerarca. Dice que los vampiros deben permanecer en las sombras y coexistir secretamente alimentándose de los humanos. Pero Frost les dice, el mundo nos pertenece a nosotros, no a los humanos. Le dice Dragonetti a Frost, tus clubes nocturnos son un peligro, nos exponen. Los demás jerarcas son todos puros nacidos de vampiros. Miran con desdén a Frost, ya que es un vampiro convertido, pero Frost es un rebelde y le dice que va a extinguirse. En otra parte, Blade va a una tienda por su suero. Este le dice al vendedor que está haciéndose resistente al suero, luego se despide y se va. En la base, Karen despierta y mira cómo Whistler prepara el plasma con el suero. Whistler le dice a Blade que ella es hematóloga. Mientras Whistler inyecta a Blade, Blade se da cuenta que la doctora está allí y trata de escapar, pero Whistler la detiene. Habla con ella y le advierten que salga de la ciudad porque los vampiros la van a aniquilar. Le da a Karen un gas antivampiro de nitrato de plata y ajo para la defensa. En la biblioteca está Frost intentando traducir el antiguo libro de Erebus. Dragonetti le dice que no podrá traducirlos. Entre tanto, Karen vuelve a su departamento. Allí es atacada por Krieger, un policía. Llega Blade y lo golpea. Le revela a Karen que es un familiar, un simple sirviente de los vampiros. Estos son marcados en el cuello por su dueño. Este pertenece a Frost. Llevan años buscándolo. Abajo en el maletero de Krieger hayan pruebas de que trafica plasma. Blade interroga a Krieger sobre Frost, pero Karen se interpone a Krieger y escapa. Luego Karen se va con Blade en el carro y ya de noche van a uno de los clubes de Frost llenos de vampiros. Encuentran a Krieger donde después de golpearlo confiesa que la puerta está en el congelador, dirigiéndose ésta hacia la biblioteca de los vampiros. Por otro lado, Frost logra descifrar el antiguo libro de Erebus, obteniendo un secreto que lo hará muy poderoso. En eso llega Krieger a decirle que Blade le tendió una trampa y éste lo aniquila. Le da la orden a Quinn para que atrape a Blade vivo. Blade y Karen, dentro de la biblioteca, utilizan una lámpara de UV para torturar a un vampiro extremadamente obeso llamado Pearl. Para sacar la información sobre los planes de Frost, sobre algo llamado la Magra, el dios vampiro de la sangre. Luego van al archivo interno, encontrando la biblia de los vampiros, Erebus. Pero son emboscados por los guardias de Frost, liderados por Quinn. Estos logran neutralizar a Blade, pero gracias a que Blade lleva un radiotransmisor en la oreja, Whistler llega y logra salvarlos. En el subterráneo, Quinn los alcanza y pelea con Blade, pero éste lo arrastra hacia el tren y logra cortarle el otro brazo, pero Quinn vuelve a escapar. Más tarde, Blade, mal herido, se coloca el suero que le ayuda a suprimir la sed de plasma. Luego Whistler le explica a Karen que Blade es un híbrido, no le afecta el ajo o la luz del sol, pero se está haciendo inmune al suero que reprime su sed de sangre. Luego, Blade le dice a Karen que ha pasado su vida buscando al monstruo que mató a su madre. Mientras tanto, Frost le saca los colmillos. Luego, aniquila a Dragonetti exponiéndose al sol del amanecer. Llega al consejo, enseña los colmillos y pide voluntarios para su plan. Blade le da un pedazo de la Biblia de Erebus a Whistler. Éste dice que está escrito con plasma, que no podrá descifrarlo. Blade le da un CD y dice, tal vez esto ayude. Karen comienza a trabajar utilizando lo investigado por Whistler. Trae una sustancia del hospital, es EDTA anticoagulante, que puede eliminar a los vampiros al hacer contacto con su plasma. También le saca una muestra de sangre a Blade para trabajar en una cura. Más tarde, Frost le ofrece a Blade una tregua. Mientras habla, se escuda con una niña, pero Blade no acepta, ya que su meta es eliminarlo a él. Frost se enfurece, lanza a la niña y a punto de ser atropellada, Blade la salva. Karen, en la base, habla con Whistler de la sed de plasma de los vampiros. Debe ser tratada con terapia genética. Ella se aplica una dosis. Él pregunta si funcionará. Ella dice que en ella sí, en Blade no está segura. En eso atacan la base de Blade. Son emboscados por Frost y su gente. Secuestran a Karen y agreden a Whistler. Blade llega a la base. Ve el cuerpo de Whistler. Este moribundo le dice que descifró el código, que quieren crear el apocalipsis vampiresco al despertar un dios. Blade dice, la magra. También le dice, tú eres la clave, necesitan tu sangre, Blade. Sin embargo, Whistler se autoaniquila, ya que fue mordido por él. Frost le deja un video a Blade, diciéndole que acuda a su guarida, ya que tiene a Karen. Blade se arma con dardos rellenos de EDTA. Este está completamente furioso. En casa de Frost, Karen le dice que si la muerde, se puede curar, ya que es un virus. Si él fue mordido, solo está infectado. Él se molesta y dice que son la cúspide de una especie mejor. En eso detectan a un intruso y los matones de Frost van a su encuentro. Blade aniquila todo el escuadrón. Luego lo atacan unos ninjas vampiros, a los cuales les inyecta EDTA. Y ellos estallan. Blade entra a la habitación de Frost y se encuentra con su madre. Descubre que no murió. Fue Frost quien la mordió y la acogió como su amante. De repente, los guardianes de Frost lo paralizan con descargas y lo dejan inconsciente. Blade es llevado con Karen al Templo de la Noche Eterna. Frost quiere resucitar a la magra en un ritual. Debe usar el plasma de Blade, el único que ha visto el sol. Frost se dirige a sacrificar a los doce jerarcas puro plasma, pero Blade le dice que hable todo lo que quiera porque morirá al amanecer. A Blade lo colocan para succionarlo. Arlie coloca a los doce jerarcas en posición. Se produce una tormenta. En eso, Karen libera a Blade y hace que este la muerda en las marcas que le había dejado Queen para que beba su sangre. Habiendo recuperado su fuerza, Blade elimina a su madre. Mientras Frost termina el ritual, este se transforma en magra. Adquiere las fuerzas de los doce jerarcas. Blade, por su parte, desciende y va por Frost, pero Queen quiere enfrentarlo. En segundos, Blade lo decapita, recuperando sus gafas. Blade comienza a luchar con los matones de Frost, eliminándolos uno a uno. Karen mata a Arlie, rociando en la boca el gas que le dio Whistler. Entonces, Blade batalla con un transformado Frost. Blade le corta un brazo a Frost y lo parte en dos, pero este se recompone. Blade no puede matar a Frost con armas convencionales. Entonces, localiza el EDTA. Buen tiro. Este lanza todas las jeringas de EDTA a Frost, dejando la última para el final. Frost comienza a inflarse y termina explotando. Más tarde, Karen se ofrece a curar a Blade, pero él se niega, ya que prefiere seguir cazando vampiros, ya que la guerra aún no acaba. Le dice a Karen que haga un mejor suero, ya que vienen muchas más batallas. En Praga, en el banco de plasma, se encuentra Jared Noomac. Es un vampiro diferente, ya que odia a los demás vampiros. Cuando entra en la sala para donar plasma, lo sientan en la silla. Este se da cuenta que son vampiros y quieren extraerle todo su plasma, ya que contiene un extraño fenotipo poco usual en él. Este ataca a los del banco de plasma. En otra parte, Blade, el vampiro de luz, busca a Abraham Whistler, quien hace dos años fue atacado y se lo llevaron convirtiéndolo en lo que más detesta a Blade. En vampiro. Blade persigue a un grupo de vampiros y en la persecución Blade aniquila a unos cuantos. Después, Blade obliga a Rush para que lo lleve a donde está Whistler. Estos llegan al lugar. Al entrar, Blade dispara aniquilando a otros vampiros. Blade encuentra a Whistler dentro de una cápsula con líquido amniótico. Lo saca de esta y cuando está por aniquilarlo, decide llevarlo con él al cuartel. Después, en el cuartel general, Blade le da a Whistler una sustancia retroviral para desintoxicarlo, para que vuelva a ser humano. Luego, Blade le dice a Whistler, Estés curado o no, las persianas al amanecer se abrirán. Blade se va. Tiempo después, vuelve y consigue a Whistler. Escondido lejos de la luz, éste le pregunta a Blade cómo dio con él. Éste responde que visitó muchos países hasta conseguirlo. Entre Skud, el nuevo creador de armas de Blade, y Whistler, hay diferencias de criterios de cómo crear y modificar armas para Blade. En eso, suena la alarma. Whistler dice que han bloqueado el sistema de seguridad con bengalas de magnesio. Whistler y Blade se arman para esperar el ataque. Personas vestidas con traje negro, expertos en artes marciales, pelean con Blade. Azad, uno de los hombres, detiene la pelea. Éste se presenta diciendo que viene a entregarle un mensaje de tregua de la nación vampira. Misa comenta, Eres nuestro enemigo, pero hay algo en las calles peor que tú. Blade, con su equipo, es llevado ante el jefe supremo de los vampiros. El señor vampiro, Eli Damaskinos. Éste envió a su hija, Nisa, y a Azad a buscar la ayuda de Blade. Damaskinos y su abogado humano, Kunen, explican que un vampiro llamado Jared Nomag se infectó con el virus Reaper. Nomag se está alimentando deliberadamente de otros vampiros, lo que resulta el brote del virus, convirtiendo al vampiro en Reapers, cegadores. Damaskinos advierte a Blade que después de que Nomag termine de alimentarse de vampiros, comenzará a alimentarse de humanos. Blade acepta de mala gana, pero con cautela. Manifiesta a su equipo que a la menor oportunidad nos eliminarán. En otro momento, Azad le presenta a Blade su grupo The Blood Pack. Un grupo de vampiros entrenados con el único propósito de aniquilar a Blade y que ahora les toca ir junto a él en busca del objetivo. Blade, después de un comentario fuerte que hizo Reinhard contra él, le planta una carga explosiva en la parte posterior de la cabeza y le dice Ahora recibirás órdenes solo de mí. Siguiendo el consejo de Blade, la unión comienza a investigar en un club nocturno en Praga, frecuentado por vampiros, la Casa del Dolor. No me provoques, idiota. Entran al lugar. Está plagado de vampiros. Hasta Rush está ahí. Nomad siente la presencia de Blade. Este se dispone a atacarlos. Cuando se encuentran con los Reapers, pronto descubren que sus armas y poderes son completamente ineficaces. Sigue el fuerte enfrentamiento entre los de la unión y los Reapers. Chupa, a pesar de saber lo de las armas, sigue disparando y luchando. A Priest le parten la muñeca. Luego a este lo infectan. Después infectan a Lighthammer. Pero se guarda esto para sí. Este le dice a Barlain que solo está herido. Reapers ataca y casi aniquila a Blade antes de que una ráfaga de luz solar lo neutralizara. Blade le pregunta a Anissa por qué no le había dicho que los Reapers eran inmunes a la plata y al ajo. Ella le dice que no lo sabía. Blade molesto le dice, ¿y por qué a ti no te aniquiló? Luego tratan de aniquilar a Priest por estar infectado. Estos, al no poder, Blade lo aniquila con luz solar. Whistler llega con Scott. Este ha sobrevivido a los ataques. Ha estado siguiendo a los Reapers hasta un nido en una alcantarilla y consiguió a uno. Por otra parte, Koonen le dice al Jefe Supremo que está poniendo en riesgo a mucha gente para llevar a cabo su plan. Por otra parte, Blade y Nissa hablan de la disección del Reapers atrapado. La misma revela que la mayoría tienden a agotarse. Si no se alimentan de plasma cada dos horas, pierden la vida. Blade dice que NOMAC es distinto. El estudio forense indicó que transmiten el virus solo a través de la lengua. También que paraliza a sus víctimas con neurotoxinas, además de tener el corazón rodeado de huesos. La única debilidad es la luz. Blade dice que la única alternativa es cazarlos de día. Whistler y Scott crean protector y armas UV para el equipo. Al día siguiente, la unión busca el nido. Lighthammer sucumbe a la infección, aniquilando a Snowman. Blade persigue a Berlain por una escalera y cuando esta quita la tapa de la alcantarilla, ambos pierden la vida por la luz del sol. Reinhard coloca su mano a la luz y siente que se quema. Luego le dice a Blade por micrófono que prepare las bombas porque encontró unos Reapers. Blade va por Nissa. La consigue con Azad en el agua. Blade les dice que salgan de allí, pero es tarde. Los Reapers aniquilan a Azad. Nissa sale del agua y Blade usa la bomba para matarlos. Nissa llama a todos para reagruparse. Chupa pierde la vida cuando es atacado por un grupo de Reapers. Blade salva a Nissa y a Reinhardt de un grupo de Reapers. Utiliza el paquete de bomba especial de emisor UV y aniquila a todos los Reapers. Por otro lado, Weasler sobrevive a un encuentro con Numack solo porque este le revela la verdad de su condición a Weasler para que pueda informar a Blade. Blade encuentra a Nissa malherida. Él hace que ella lo muerda en la muñeca para recuperar sus fuerzas. Mientras Numack lo está observando, Blade es traicionado por damasquinos y su gente. Weasler, al salir del nido, es atrapado por la gente de damasquinos. Nissa despierta en su cuarto. Le dice a su padre que Blade la salvó y quiere saber si aún vive. Entretanto, Blade despierta sin armas, en una especie de cámara bajo tierra. Junto a él están Scott y Weasler. Weasler le dice que fuimos traicionados. Todo fue una trampa y el virus fue diseñado. Se lo confesó Numack. Luego, damasquinos revela que creó el virus Reapers para crear una nueva raza de vampiros basada en Blade. Inmune a la plata y pronto al día y dice que Numack es su hijo. Scott resulta ser un miembro leal a damasquinos que también trabaja con Reinhardt. Blade le dice a Scott que siempre supo de su verdadera lealtad y lo aniquila con la bomba que le había colocado a Reinhardt en la nuca. Luego, atacan a Blade e inconsciente lo llevan con Kunen. Este le dice que va a cultivar su plasma y ordena la disección a Blade para que puedan aprender a replicar sus habilidades. Entre tanto, Reinhardt tiene esposado a Weasler. Este logra abrir las mismas. En la fortaleza, Nisa le reclama a su padre por haberla usado. A él no le importa su hija, solo obtener descendencia inmune. Numack llega y comienza a aniquilar a todos los guardias. Weasler escapa de su captor. Este aniquila a Kunen. Y lleva a Blade a un pozo de plasma, donde recupera fuerza suficiente para aniquilar a todos. Y por último, a Reinhardt picándolo en dos. Luego, Weasler elimina a todos los embriones vampiros. Numack llega al helipuerto de damasquinos y buscando venganza, Numack lo aniquila. Luego, Numack muerde a Nisa infectándola con el virus. Llega Blade y después de un feroz enfrentamiento con Numack, Blade lo apuñala por el costado vulnerable del corazón, justo donde no hay placas de hueso. Luego, Numack se quita la vida para poner fin a un sufrimiento, empujando la espada hasta el fondo de su corazón herido. Luego, Nisa le dice a Blade que quiere perder la vida como vampiro y ver el sol. Este cumpliendo su deseo, la lleva afuera, donde queda sin vida mientras ve salir el sol, antes de que pueda convertirse en otra clase de vampiro. Al final, Blade en Londres aniquila Rush, el vampiro que Blade obligó que lo llevara a donde estaba Weasler. Este es el resumen de la película Blade 2. No olvides suscribirte y darle like. No olvides suscribirte y darle like.